Esta mañana quedó inaugurada la Feria Provincial del Libro de La Habana. El acto inaugural se realizó en presencia de representantes del gobierno, el Instituto Cubano del Libro, así como el Centro Provincial del Libro y la Literatura. Veamos. La directora del Centro Provincial del Libro y la Literatura en La Habana, Dulce Domínguez, dejó inaugurada esta fiesta literaria en la capital, invitando a los lectores a que lleguen hasta el Pabellón Cuba, institución que por estos días será el escenario para la promoción y venta de más de 900 títulos literarios de La Habana y el resto del país. La región occidental desarrollará de manera simultánea sus acciones, manteniendo la literatura como eje transversal que se nutre con la confluencia de artistas y creadores. En La Habana, el espacio de los jóvenes en la Feria, desde hoy y hasta el 5 de marzo, asumirá una programación genérica con el reflejo de todas las manifestaciones del arte. Tratamos de tener libros de todas las editoriales del país, siempre en el Morro Cabaña, hoy para nosotros es una novedad tenerlos en el Pabellón Cuba, que es nuestro recinto ferial. Al evento se suman también representantes de países invitados como México, Colombia y Perú, resaltando la literatura infantil. Nosotros ofrecemos 268 libros en miniatura para coleccionistas, encuadernados manualmente, cosidos y pegados. Tenemos literatura infantil, juvenil, historietas, tenemos cuentos clásicos, poemarios, una colección completa de poemas, de los poetas más famosos de todo el mundo. Y bueno, este es nuestro anfitrión, el libro El Principito, uno de los libros más leídos últimamente. Nosotros somos una representación de México aquí en Cuba, que cada vez que hay feria del libro, nosotros venimos y presentamos libros clásicos, tanto en pintacuentos, que es para pintar y con cuentos, como en literatura. Tenemos también literaturas universales y también la Edad de Oro, en cuatro tomos. Esta fiesta del libro se extiende hasta los 15 municipios de la capital, precisamente en uno de ellos, en Centro Habana, se encuentra mi colega Richard Ruiz. Adelante. Sí, efectivamente, Vanessa, nos encontramos en el céntrico Boulevard de San Rafael. Para ser más específicos, en los alrededores del Centro Literario Habana, subsede de la Feria Provincial del Libro en la capital. Aquí se han montado tres carpas que expondrán las principales novedades de la cita. Todo está listo para atraer la atención del público de Centro Habana y de todo el que se quiera sumar a esta fiesta literaria. Diversos espectáculos y talentos artísticos del territorio acompañaron la inauguración de la Feria del Libro en Centro Habana, dedicada al periodista y escritor Joaquín Borges Triana. De algún modo, esa atmósfera sonora que yo he respirado en Centro Habana, incluso cuando estudié música aquí en Centro Habana, ha hecho que mi trabajo como periodista y como académico básicamente esté dedicado a ese tipo de propuestas. Dieciséis novedades serán presentadas al público hasta el 5 de marzo, además de otros títulos ya comercializados en la 31 edición de la Feria Internacional del Libro. Es todo un festejo, estamos celebrando esta Feria del Libro Municipal y queremos que todo el mundo se entere, todo en Centro Habana y todo el que pase por aquí, por nuestro municipio, pueda darse cuenta que estamos festejando esta feria. Cada territorio de la capital, hasta donde llegue esta fiesta del libro, estará dedicando sus actividades a una personalidad o institución que denota importancia para las letras cubanas. En el caso de la Feria Provincial aquí en La Habana, está dedicada a Pedro Pérez Rivero. Van a estar a la venta los libros más recientes míos, Ambientes y Personajes Habaneros, un libro de ensayo sobre la narrativa que tiene que ver con La Habana y Fascinaciones para Vigilantes Nocturnos, que es un libro de cuentos para el que un libro conductor es la mal llamada tercera edad en mi criterio. Todo este tipo de distinción le constituye un reto de continuar, un impulso, por decirlo de otra manera, es decir, una motivación ya un poco extra para seguir trabajando. El Parque Cristo es el lugar escogido por La Habana Vieja para concentrar las actividades del territorio en el contexto de la Feria Provincial del Libro de la Capital. Las librerías Ateneo Cervantes y Fayad Jamís llegaron hasta aquí con sus propuestas. Gran cantidad de público joven se acercó curioso hasta el entorno citadino en el corazón de La Habana Vieja para adquirir algún título y respirar cultura. Esto es un evento que está dedicado a artista, escritor, guionista, bianco, integrante, líder del proyecto, o sea, fue líder del proyecto Imagen 3 y entonces en esta Feria del Libro se lo dedicamos a él. Mañana estaremos con muchísimo más recorriendo todos los municipios de la capital para llevarles a ustedes desde nuestro canal los detalles de lo que acontece en esta fiesta literaria de la capital. Gracias por ver el video.